...y que para saber la temática de cómo eso sucedió, estamos en contacto con el perjudicado de esta situación. Él es José Oliveira Rodríguez. Hola José, buen día. Jorge Lichetti te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, un poco para tratar de ponernos en auto de cómo sucedió el hecho... ...para que nos cuente, mejor dicho, el hecho que te sucedió, creo que en el día de ayer, ¿no? ...en un determinado lugar en Varadero, contanos. Sí, no fue el día de ayer, fue el 31 del 12 de 2008, el alrededor del 19.40, más o menos. Fin de año a las 19.40. Sí. ¿Qué te sucedió? Sabía la billetera en el barrio de Fonavi, ahí en el supermercado de los chinos, en el supermercado Brisa. Está en Sánchez de Gloria y no me acuerdo la otra calle. ¿Y Xenú? Justo en la esquina, sí, Xenú. Bueno, extraví, bueno, da la casualidad que extraví en la puerta, justo en la puerta, bueno, voy a pedir los videos a los chinos, las filmaciones que tenían. Bueno, veo tal persona, el sujeto agarró mi billetera cuando se me cayó, no sé si pasó dos segundos o tres, y bueno, no fue capaz de avisarme, ¿no? Bueno, bueno, eso es lo que sucedió. Y vos estás reclamando, más que nada, la devolución de tu documentación. Claro, contenía plato también, pero bueno, lo demás, la plata no me interesa, lo que me interesa son los documentos, ¿no? ¿Qué documentos tenías, José? Licencia en BNI y cédula de la camioneta y otras cédulas más también. Y una tarjeta. ¿La tarjeta la habrás denunciado, sí? Sí, es una tarjeta de ortovencia, lo tengo de expilar, pero bueno, eso lo de menos. Está, ahora también entendí que era una tarjeta de crédito. Bueno, José, vos acá nos mandaste una foto de esta persona, para que te traten de identificarla, ayudarte a que te pueda la gente identificarla, ¿ha tenido algún dato de ella? Sí, sí, más o menos ya me informaron sobre esa persona donde vive y todo, pero no, solo le pido que acerquen mis documentaciones a la comisaría o a la radio, ¿no? Como corresponde. Lo demás no me interesa, reitero, por el tema de dinero, no me preocupo más que nada por el tema de documentación, porque sabemos que hoy en día es un quilombo para el trámite, ¿no? Porque no te toma un día, sino te toma una semana. Sí, sí. Van de la mano el costo también y la demora. Claro. Sí. Bueno, José, el reclamo está hecho, ojalá tengas suerte y puedas recuperar al menos tu documentación, que tan importante es para vos, para cualquiera que cotidianamente tiene que hacer algún trámite. Claro. Bueno, muchas gracias, igualmente, por la información, ¿eh? Bueno, ahí está José Olivera Rodríguez, que el día 31 extravió su bicetera, alguien la tomó y está solicitando específicamente que le devuelvan la documentación. Así que dejamos las puertas de la radio abiertas para que la puedan traer aquí o entregarla a la comisaría, donde le quede más cómodo. ¿Vos sabés qué? Es un tema remanido, este LUR, porque el día 1 de enero también nos hizo llegar un mensaje, Rosana Chiqué, algo parecido que sucedió, pero en este caso, en el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!